Presidente electa de Apaseo el Alto, la señora Carmen Ortiz, que va a México y ahorita podemos hablar con ella, logramos contactarla al teléfono. ¿Cómo está, Carmen? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Gracias. Trabajando. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Hace mucho que queríamos platicar con usted, pero por fin, por fin, todo llega. Oiga, las barros van a recibir hoy a los alcaldes electos de Guanajuato, de Morena, el presidente electo López Obrador. Así es. ¿Va rumbo a la Ciudad de México? Sí, vamos en camino. Sí, vamos rumbo a la Ciudad de México. Bueno, pues todavía me acuerdo de ese mitin en Celaya, donde él dijo que usted iba a ser la candidata después de la desgracia que le quitó la vida a su esposo. Luego un poquito las cosas se complicaron, pero finalmente usted fue la candidata y ganó la elección. ¿Cómo se siente? Así es. Ganamos la elección. Me siento muy contenta, me siento muy feliz, porque la gente cree y creyó en mí. Y más que nada en este proyecto que a lo largo de estos dos años y medio mi esposo traía. Oiga, y bueno, sobreponiéndose a temas como lo que la Procuraduría de Justicia quiso hacer de criminalizar a su esposo, ¿ha estado usted pendiente de la investigación de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato? Sí, sí, estamos al pendiente. Me han mantenido informada. Siguen haciendo su trabajo. Correcto. Es lo que siempre lo he dicho, pues que hagan el trabajo como es. ¿Usted está satisfecha con lo que están haciendo ellos, el Procurador Samarripa? Pues yo, yo dejo que hagan su trabajo. Pero que lo hagan como es. ¿Qué le plantearía a usted a López Obrador si tiene oportunidad de hablar con él? Entiendo que es una reunión amplia con muchos candidatos de todo el país. Pero bueno, ¿cómo quiere que le ayude a Paseo el Alto el presidente, que pues hoy son del mismo partido político? No, no, no. Como lo he repetido en varias ocasiones, él me proporcionó su ayuda incondicional aquí a Paseo el Alto, a mí. Pues vamos a trabajar en conjunto y ya sabe, más que nada sobre el tema de la seguridad. López Obrador. Trabajar de la mano. Claro, le ha dicho que quiere pacificar al país y si a algún lugar le hace falta pacificarlo es a Paseo el Alto, Maricarmen. Claro que sí. A Paseo el Alto y a sus alrededores. Creo que en todos los municipios y en todo el estado, sobre todo aquí en Guanajuato, está muy complicado. Pero creo que con ayuda de ellos lo vamos a lograr. Pues la siento tranquila, la siento echada para adelante. Yo sola no puedo, se requiere en conjunto. Claro, la siento muy tranquila y la siento muy echada para adelante. Ah, claro que sí. Con ganas de trabajar, ¿verdad? Claro que sí, ahora más que nunca vamos a responderle a toda la gente que ha confiado en mí. ¿Cómo ve las cosas en el municipio? ¿Siente que va a ser, hay posibilidades de que mejore un poco la calidad de vida del municipio? De que, bueno, me imagino que hay pobreza, me imagino también que la inseguridad agrava muchas cuestiones, que tienen migración, pero también tienen mucho potencial. Es un lugar rico por sus tradiciones, por su artesanía, por su agricultura. ¿Cómo hacerle, Mari Carmen, para que regrese la paz que tenía en municipios como Paseo del Alto hace no muchos años? Claro que sí, hay que reactivar la economía. Es muy importante, recuerda que, no sé si usted sepa, pero anteriormente a Paseo del Alto era reconocido por sus artesanías. Sí, la madera. La madera, los paisanos, ¿no? Las fiestas patronales. Pero, vuelvo a repetirlo, se requiere primero, hay que regresar en la paz y la tranquilidad a Paseo del Alto, para que la gente venga, nos compre y reactivar el comercio. ¿Usted a qué se dedicaba en la vida privada? ¿Ande? ¿Usted a qué se dedicaba en la vida privada? ¿Al hogar o tenía alguna actividad? ¿Al hogar? Acompañé a mi esposo a muchas comunidades, obviamente que me daba cuenta de las necesidades que existen en cada una de ellas. Pero sí, yo me dedicaba a este año, al hogar. No suelte a López Obrador, yo creo que usted aceptó el compromiso que se le planteó, ganó, ya usted cumplió en buena medida y ahora le tienen que ayudar a sacar adelante todas estas metas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a trabajar en conjunto y a sacar adelante a Paseo del Alto, que pues ahorita está derrumbado, está desboronado. Vamos a levantarlo nuevamente. ¿A qué hora es la reunión con Andrés Manuel López Obrador? Ahorita a las cuatro. Cuatro de la tarde. Van a ir candidatos de todo el país, ¿verdad? Entiendo. Sí. Bueno, ojalá y bueno, si no ahora, próximamente, yo creo que usted tendrá que invitarlo y que venga de nueva cuenta a Guanajuato y a Paseo del Alto. Yo le agradezco mucho que nos dé tiempo de platicar, le deseo que le vaya lo mejor en esta reunión, mucho éxito, y que tenga buen regreso y nos comunicamos cuando esté por acá, a ver si un día la invitamos aquí. Desde luego, la invitamos a ver si un día puede venir. Con mucho gusto. Sería un placer estar ahí con ustedes. Gracias. Mari Carmen, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.